Esto es StumbleGuides, pero hoy tenemos prohibido tocar los colores de Argentina. Sí, amigos, cada vez que toquemos el color azul o el color blanco, el pana Creative tendrá que comprar una ruleta. Recuerdo que estamos haciendo el sorteo de 30.000 gemas por Navidad. Solamente para participar tienes que suscribirte al canal, así que dale mucha caña. Creative, Creative, el partido de Argentina va a empezar en... Va a quedar muy poco tiempo para que empiece el partido de Argentina. ¿Cómo, cómo, cómo? Y te tengo un reto. ¿Qué pasa, qué pasa con Argentina? El partido de Argentina va a empezar en muy poco. ¡Uh, el mundial, es verdad! ¿Y qué pasa, qué pasa? ¿Qué tienes? Te tengo un reto. ¿Qué reto tienes para mí? El reto es que te voy a prohibir tocar los colores de la bandera de Argentina. ¡Oh, no! ¿Y qué colores tiene? ¿Azul, blanco? Contamos que la bandera de Argentina solo tiene azul y blanco, ¿no? No contamos lo de en medio. Vale, ¿y cada vez que toque los colores, qué tengo que hacer? Tirar una ruleta. ¡Oh, me quiero arruinar otra vez! Bueno, para la ocasión, amigos, nuestro pana, Julián. ¿Te has puesto una camiseta de Argentina? ¿Puedes enseñarla? Eh... Tengo que comprar ruletas, vale. No, 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 no. No, 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 no. Va, esto ya es una ruleta, bro. Una, dos. Vale, perfecto. Lo he esquivado. Vale, no estoy tocando el azul. Ahora lo tengo que tocar. Bueno, espérate. Uy, sí, lo he tocado, lo he tocado. ¡No! No me lo puedo creer. ¡Ay! No, 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 me están matando. No, no, no. Deberías haber hecho el colores. No, 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 vaya mal. Qué desastre. Cinco ruletas porque creo que toquen muchas veces. Vale, primera. Vale. Uh, nada, bro, nada. Segunda tirada. Vamos a ver qué nos toca. ¡Ojo! ¡Ush! La superchica esa me rentaba, ¿eh? Vale. Sí, sí, sí. Nada. Nada. Y bueno, no, tampoco. Última tirada. Última tirada. ¡Oh, no! Pero qué desastre de tiradas, bro. Qué desastre. Bien, bien, bien. Tile for, tile for, tile for, bro. Me sirve. Por eso dije aquí. Me sirve, me sirve, me sirve. No puedo tocar ni azul ni blanco y en este mapa no hay nada. Así que, perfecto. Incluido. Voy a intentar. A ver. A ver aquí. Uy, ¿dónde va? ¡Hace el propio! No, no me lo puedo creer. ¡No, no, no, no! No. Al lado tuyo, en un momento iba a jular. Menos mal. ¡No! ¡No! ¡No puedes ir! Vale, cuenta bien las veces que lo toco, ¿eh? Aquí va una. Una. Vale, aquí ya no. Aquí no toco. Voy a la barandilla, tampoco toco. Aquí toco el verde. Toco este. Toco este. Aquí dos. Vale. Aquí voy. Ahí tres. Vale. Qué bien, qué bien lo estoy haciendo. Bien, bien. ¡No! ¡No! Vale, aquí cuatro. Perfecto, a la naranja. Y ahora volver ahí. Vale. Ahí toqué. Tocate. ¿Vale? Tocate, sí. Cinco. No estoy tocando, ¿eh? Por aquí. Por aquí. Vale, los tiro y clasifico. What the fuck, la patada que le saqué. No me lo creo. ¿Qué acabo de hacer? ¿Qué acabo de hacer? Vale, bro, ¿cuántas veces toqué? ¿Cuántas veces toqué? ¿Cinco? Sí, cinco. Vale. Que no toque azul, que no toque azul. No me lo puedo creer. No me lo puedo creer. No. Vale, cada vez que toque una plataforma es una ruleta, bro. No me lo creo. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Cinco. Espera, si fuera. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Espera, que lo tiro. Nueve. Nueve. Diez. Diez. Vale. Once. Doce. Trece. Catorce. Quince. Toma. Muere, ese, muere, ese, muere. Ah, no. Se ha salvado. Dieciséis. Diecis... Me voy a arruinar. Diecisiete. Dieciocho. No, no puede ser. Diecinueve. Fuera. Veinte. Muere ya. Vale, ha muerto. Let's go. ¿Cuántas veces toqué el color azul? No me lo puedo creer. Sí, veinticinco ruletas. Matarme, por favor. Ahí ya voy. Van, van, diez. Por favor, especial. Al menos dame una especial, por favor. No, legendaria, no. Legendaria, no. Que me quitas posibilidad especial. Vale, 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 vale. Uf. Me saqué las... Ay, por favor. Bro, por favor. Me ha tocado una legendaria. Cien por cien. ¡Sí! Sí, sí. ¡Qué pasa! No, no puede ser verdad. No, no, no. Sí, sí, no. Voy a llorar. Nos está troleando un poquito la ruleta. Guau, es tu un blero. Vale, nada, nada, nada. Nos han tocado dos legendarias, bro. Vale, quedan... 15 más. ¡Sí! ¡Sí! ¡No! ¡No! ¡Let's go! ¡Vamos, vamos! ¡No te creo! ¡No te creo! ¡Vamos! ¡Vamos, chicos! ¡Ay! Vale, nada. Es que ya nos ha tocado una especial. Si toca otra especial ahora, sería muy raro, la verdad. ¡Ojo! Otra legendaria, bro. Tocó legendaria especial, bro. ¡Raro! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Nada! Bueno, oye, ni tan mal, ¿no, chavales? Especial de primera, legendaria también. La del tóxico. Oye, ni tan mal. Vale, quedan cinco ahora. ¡Ay, ay, 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 ya! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Otra especial, otra especial. ¡Uy, se ha pasado! Pasó, pasó. Tenemos nada más y nada menos que... El lobito legendario, ya está. Ya no puede tocar especial, chicos. Ya no se fue... ¡Uy! Y otro lobito. Bueno. ¡Uy! Ahí queda otra. Ah, claro, eran cinco. Queda. Bueno. Bueno, no está mal, ¿no? La verdad es que he tocado demasiadas veces el color de Argentina en Lava Land. O sea, me he quedado muy pobre. Así que vamos a intentar ganar ya sin tocar ese color azul y blanco. ¡Por Dios! ¡Que no toque azul! ¡Que no toque azul, por favor! ¡Que no toque este color! ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡No! No puede ser. No puede ser, tío. No puede ser, bro. No puede ser. ¿Uno? ¿Este cuenta el oscuro fuerte? No, 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 no. No cuenta. Vale, ok. Estoy esquivando todo. Vale, si el oscuro... ¡Ey, la conexión! No me lo puedo creer. Vale. Esos son dos. No sé si voy a poder clasificar, ¿eh? Porque esto de no tocar el azul me está haciendo perder mucho tiempo, ¿vale? Uy. ¡Uy! ¡Otra vez! Eso, eso no contaba. No, el que cuenta es el del suelo. Sí, el que cuenta es el del suelo. ¡Mira! ¡Al amarillo! ¡Perfecto! ¡Oh, qué bien! ¡Vale! ¡Uy! ¡Qué bien! ¿Una vez más solo? No me lo puedo creer. ¡Uy! No me lo creo. Vale, creo que lo toqué tres veces. No puede ser, bro. Tres ruletitas. Venga, va. ¡Especial! ¡Especial! ¡Sí! ¡Especial! ¡Especial! No me lo puedo creer. Nos están troleando, chicos. ¡Especial! 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 ¡No, no, no! ¡Que no salga el azul, chicos! ¡Por favor, lo pido! ¡Vale! ¡No! Esto tiene blanco, bro. No me lo puedo creer. Vale, cada vez que toque el blanco, una ruleta. Bueno, este es la perdición, ¿eh? Vale, una ruleta. Ok. Esquivo por aquí. ¡Una! ¿Vale? ¡No! Vale, dos. No me lo puedo creer. ¿Vale? ¿Tres? No. ¿Cuatro? No me lo puedo creer. ¡Cuatro, cuatro, cuatro! Voy a intentar hacerlo por aquí arriba. ¿Vale? Espérate. ¡No! Mucha gente ahí, ¿eh? Vigila eso. ¡Madre mía! ¡Madre mía! No sé cuántas veces. Creo que cinco veces. No, no, eh... Lo tocaste... ¡Ocho! ¿Ocho? ¿Qué? ¿Ocho? ¿Ocho ruletas más? Sí, parece que sí. Como toque otro azul o blanco me rayo. Vale, lo hacemos así. Ok, saltito. Vale. Esquivo. ¡No! No, 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 no. Bro, 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 bro. ¿Vale? Perfecto. Muy bien. Hay un Messi ahí. Hay un Messi, bro, también. Ok. ¡Uy, uy, uy! Espérate. Hay otro Messi. ¡Bien! Hay otro Messi ahí. Ojo que el Messi pasa a la final, ¿eh? También. Julián Álvarez. ¡Uy! El estumblero. El estumblero está en tu partido. Bien, bien, bien. Bueno, más o menos bien. No puedo tocar los cubos. Bueno, claro, pero los azules esos es azul fuerte, ¿no? ¿Qué hago? ¿Esto lo toco o no lo toco? No, no, es azul. Vale, no lo he tocado, ¿eh? Esto lo puedo tocar, que es amarillo. Este lo puedo tocar. Bien. Aquí paso por aquí fácil. Esto es chuguito, ¿eh? ¡No! Me he huiado. ¡Ocho, tu madre! ¡No! Eran ocho. Bonito. Vale, 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 vale. Vale, 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 vale. ¡No! Vale, legendario. Sería raro, sería raro que tocas especial. Sí. ¿Vale? Nada. Legendario. No, tío, no. Quedan dos solo, creo, ¿eh? Sí, sí, sí. Esa me renta, ¿eh? Esa chica me gusta. Bueno, toco una legendaria. No me lo creo, tío. No me lo puedo creer, bro. No puede ser, bro. No, tofán de ruleta. Vale, una ruleta. No, tío, no. Una ruleta. Una ruleta. Dos. Tres. Dos. Aquí va la cuarta. Cuatro. Cuatro. Seis. Voy al rojo, ¿eh? Y ahora aquí voy a intentar no tocar, aunque es imposible, pero bueno. Vale. Siete. Ocho. Es imposible, tío. Es imposible. No, bro, me están vacilando. Nos están vacilando. Bro, llevamos ocho ruletas de antes, más las de ahora. Que esto ya es... Hostia, nueve. Llevamos nueve. A ver si me sale el Sammy. No. No. A mí una vez me salió el Sammy. Voy a intentar no saltar. Vale, voy a intentar este, bro. Dos, tres. No. No, no, que me elimino, que me elimino, que me elimino, que me elimino. Cuatro, 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 cuatro. Vale. Cuatro, cuatro, cuatro. He pasado el último, ¿verdad? Sí, sí, sí. No me lo puedo creer, bro. Y me toca súper slide en final. Nah, estás de coña, ¿eh, chavales? Vale, aquí va una, dos, tres, cuatro. Vale, amarillo. ¡Uy! Siete. ¡No! Ocho. Sí, que la gano. No me lo puedo creer. No me lo creo, chico. ¡Hace diez veces! No puede ser, chavales. Vamos con esas diez ruletas. Vamos. Recuerda, no toque legendaria. En el momento en que toque legendaria, se nos quita la posibilidad de la especial. Casi al 100%. Sí, se nos va a quitar. Así que nos interesa esas épicas, épicas. Sí, nos interesa épicas. ¡Ojo! No. Se quedó cortita. Voy a llorar. Uf. Sí, 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 sí. ¡Sí! ¡Vamos! 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 ¡Número, crío! ¡Vamos! Dos especiales ya, bro. De locos. Bueno, oye, una especial no está ni tan mal. Ni tan mal, bro. Está muy, muy got. No, ni tan mal. Ahora lo que toca es ganar sin tocar los colores. Vale, aquí puedo tocar todo, ¿no? Sí, sí. Excepto la línea de meta, que no la puedo tocar. Uy, la esquina especial, ¿qué le pasa? Vale, esto es por aquí. No, 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 no. No, 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 por favor. Vale, no puedo tocar los cuadritos blancos de la meta. Bien, bien. Bien, no. Vale, 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 bien, 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 bien. No puedo tocar la línea blanca, ¿ok? Vale, espérate. A este le puedo tirar. No, los emoticoros los puedo usar todos, ¿no? Hasta la patada. Sí. Uy, ese va afuera. No, 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 no. ¡Ay, qué bien! ¡Uy, perfecto, perfecto! Vale, 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 vale. ¿Ok? No voy mal, ¿eh? No voy mal, ¿eh? No voy mal. Se me escapan, se me escapan, bro. ¡Ah! No, 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 por Dios. ¡Uy! ¡Toma! ¡Hola! ¡Qué suerte! ¡Qué suerte, qué suerte, qué suerte! ¡Fállalo, por favor! ¡Sí! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Espérate! ¡No, no, no! ¡No! ¡Espera! ¡Sí! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Conseguimos ganar sin tocar los colores de Argentina! ¡Let's go! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!